Estamos en el hinchable más grande del mundo y vamos a jugar al escondite con todos mis amigos Se trata de uno de los hinchables más grandes del mundo, incluso aparece en el Guinness World Records Así que dale a like y quédate para ver esta pedazo de experiencia En 3, 2, 1, ya Si apretas aquí podrás ver el vídeo completo